Se puede dar unos minutos. Tiene que ver esto. En su vida puede ser muy importante. Tómelo como una advertencia y reflexione un momento en lo que verá a continuación. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando. Y aún no saben la verdad. Este documental está basado en hechos y tomas reales sobre el testimonio de una humilde familia que vivió una experiencia sobrenatural para dar una revelación a toda la humanidad. El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador. Un viaje. Un propósito. Revelar la palabra de Dios en el final de los tiempos. Muchos obstáculos y acontecimientos fueron antes de su grabación. Pero el propósito de Dios ya estaba decretado. Hogar de la familia Zambrano Mora Ella es Angélica. Una sencilla jovencita que fue usada por la gloria de Dios para revelar un mensaje a toda la humanidad. Su madre, Doña Máxima Mora, nos cuenta su testimonio al vivir esta experiencia sobrenatural. Mi nombre es Máxima Teotista Mora de San Juan. Y pertenecemos a la Iglesia Casa de Oración del Ministerio Pentecostal Chaloma de la Haya. Aquí en Empalme. Estuvimos un ayuno de 15 días. En el cual comenzamos a aclamarle al Señor y asistió a mi hija. Pero fue de una bendición, hermano. Pero la búsqueda fue diferente. En los 15 días de junio pude ver algo más allá sobre lo natural. En el cual antes no lo tenía. Nunca me había visto. Ahí marcó la diferencia. Fue el clamor. La noche, no era noche para nosotros. Era día. Estábamos orando. Luego, lo mismo que hacíamos en el ayuno. Fue un retiro. Lo hicimos aquí en mi casa. Lo continuamos haciendo. Llegamos. El ayuno igual era oración. La búsqueda. Clamamos al Señor. Y el Señor pues nos hablaba. Siempre el Señor nos estaba dando esas palabras de viento porque pasamos unas pruebas tan grandes. que muchas veces ya aprecia que queríamos como que desarrollar las guayas. Pero el Señor ahí estuvo para ayudarme. El Señor le dio esa palabra que dice en Jeremia 33. Clam a mi Dios de responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no puedes. Y mi hija, eso le estaba pidiendo ella en el oculto de ella y Dios. Pero el Señor amas de lo que ella le estaba pidiendo. Y ella le dijo con eso que diera que le muestre esas cosas grandes. Pero nunca, yo no lo sabía. Como madre, no lo sabía. Solamente ella. El Empalme, 29 de septiembre del 2009. 19 horas. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Elizabeth Sandrano Mora. Tengo 18 años de edad y estudio el siglo diversificado en el colegio José María Velasco Ibarra aquí en el cantón El Empalme. A los 12 años acepté a Cristo. Entonces, cuando yo acepté al Señor, empecé a estudiar al colegio y yo dije, mis amigos, ninguno es evangélico y yo me siento rara entre ellos. Y yo me alejé de Dios. Pues, sí, yo estuve viviendo una vida muy mal, una vida pésima, pero Dios me sacó de allá. De pronto estuve reconciliada con el Señor cumpliendo mis 15 años, pero vivía una vida de doble ánimo. Y entonces, en la palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo era una de aquellas personas. Y mi papi siempre me hablaba y me decía, no tienes que ser así, eso se ve feo, está mal. Entonces, yo le decía, pero yo soy así, yo soy como yo quiero y a mí nadie me tiene que estar obligando cómo tengo que ser, ni qué tengo que hacer, ni cómo tengo que vestirme, ni cómo tengo que actuar. Y él solo me decía lo que sé, lo que te voy a decir es que Dios va a tratar contigo, Dios te va a cambiar. Cumpliendo mis 17 años de edad, yo me acercé al Señor en el mes de abril, 28 de abril, vine a él y le dije, Señor, yo me siento tan mal porque reconozco que soy pecadora. Y empecé a decirle lo que yo sentía y dije, Señor, perdóname, quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me aceptes como tu hija. Me arrepentí, me reconcilié con el Señor. Y le dije, pero Señor, yo quiero que tú me cambies, que marques una diferencia en mí. Y le dije todo corazón, llorando, le pedí al Señor que me cambie. Entonces, pasando el tiempo, no sentía ningún cambio. Yo me sentía igual. Lo que sí era el cambio es que asistía a la iglesia. Entonces, y que ya empezaba a leer la palabra y empezaba a orar. El único cambio que podía haber en mi vida era ese. De pronto, en agosto, me invitaron a un ayuno de 15 días. Y yo dije, bueno, me voy. Entonces, me fui. Y antes de entrar, pues, yo dije, Señor, yo quiero que lo que trates conmigo. Y en aquel ayuno, el Señor trataba casi con todos. Y conmigo, conmigo era diferente. Conmigo, este, era como que si el Señor no, de pronto no me veía que yo estaba en aquel lugar y a mí eso me lastimaba. Y el Señor, entonces, tú conmigo no quieres nada. Y yo decía, Señor, pero yo lloraba así, y a solas, mi Señor, tú me amas, tú estás aquí, tú estás conmigo. ¿Por qué conmigo no hablas, no me dices las cosas y a todos le dices tantas cosas? A todos les profetizas, a todos les hablas y menos a mí. Y yo estaba así, pidiéndole, Señor, yo te pido que tú me des una muestra de que estás aquí, que estás conmigo. Y cuando yo le estaba pidiendo esta muestra, pues, el Señor me dijo lo que dice en Jeremías 33, 33, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, Señor, tú me hablaste, yo escuché su voz audible y también pude ver en una visión aquellas letras que está escrito en Jeremías 33, yo dije, Señor, eso es para mí y yo me lo guardé ya que todos, todos podían contar lo que el Señor les hablaba, lo que ellos veían, pero yo me lo guardé en mi corazón y en mi mente y yo solamente empecé a meditar y dije, aquí dice, clama a mí, clamar significa orar y cosas grandes y ocultas que puede ser. Empecé a meditar y dije, lo único que puede ser es el cielo y el infierno. Entonces, pero yo le dije, Señor, yo lo que sí quisiera es que tú me muestres el cielo, pero el infierno no, porque yo he escuchado que el infierno es un lugar feo, horrible y yo solo dije eso, pero yo empecé a clamar desde aquel día y Señor, si es tu voluntad mostrarme lo que me tienes que mostrar, hazlo, pero cámbiame primeramente, yo quiero que tú me cambies, que marques una diferencia en mí, yo quiero ser diferente, yo le pedí al Señor de todo corazón esto, cuando salimos del ayuno, pues hubieron pruebas, dificultades, a pesar de que, de que a veces me sentía que ya iba a desmayar, que ya no iba a poder seguir caminando con el Señor, que ya no iba a avanzar más, el Señor me daba más fuerza, y empecé a escuchar su voz, empecé, empecé a tener una relación diferente con Él, empecé a hacerme amiga del Señor, como Él es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo, y dije, Señor, tú eres mi mejor amigo, yo quiero conocerte, y yo empezaba a pedirle lo que sentía en mi corazón, y yo le decía al Señor todo lo que yo pensaba, y de pronto, pues, yo en el transcurso del mes de agosto, yo clamé al Señor, y en el mes de noviembre, tocó un siervo a la puerta de mi casa, y cuando él tocó, pues yo corro a abrir la puerta, y la sorpresa es que le veo a él, y me dice, Señor, te bendiga, y yo le digo, amén, me dice, puedo pasar, y le digo, sí, adelante, y él toma asiento, y me dice, estoy aquí, porque traigo un mensaje de parte de Dios a tu vida, yo le digo, amén, dígame qué es, y me dice, mira, primeramente oramos, y me dice, lo que yo te traigo es decirte que te tienes que preparar, porque el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te va a mostrar el cielo y el infierno, pero tú le has estado pidiendo al Señor lo que dice en Jeremías 33, 3, yo le dije, sí, yo quiero que usted me diga algo, y me dice, dime, quién le contó a usted lo que yo le estaba pidiendo al Señor, porque yo me lo tenía guardado en mi corazón y en mi mente, ya nadie se lo había contado, más que él y yo lo sabíamos, y él me dijo, es que al mismo Dios que tú le sirves y le alabas, a ese mismo Dios yo le alabo, y yo le dije, amén, y él me lo dijo, todo me dijo el siervo, y cuando él me respondió estas palabras, me dijo, vamos a orar, y le dije, amén, antes de orar, llegaron unas hermanas de la iglesia, aquí en mi casa pues vivía una joven, y empezamos a orar juntamente con todos ellos y en unión de mi familia, y cuando estábamos orando pues yo veía, en lo sobrenatural, veía que el cielo se empezaba a abrir, y yo empiezo a hablar y le digo, verá, yo estoy viendo esto, el cielo se está abriendo, y desde arriba vienen bajando dos ángeles, y me dijo, cuando ya estén aquí, pregúntales que qué desean, por qué están aquí, pregúntales lo que tú puedas preguntarles, entonces así fue, cuando ellos venían bajando, ellos se acercaron, uno a mi costado derecho y el otro a mi costado izquierdo, y yo les empecé a observar, físicamente los veía, eran hermosos, eran inexplicables, pues si eran altos, tenían un cuerpo hermoso, tenían alas preciosas, grandes, que resplandecían, eran como transparentes y a la vez brillantes de oro, tenían unas sandalias como de cristal, y podía observar su vestidura santa, muy hermosa, era una santidad que ellos tenían, pues, y yo les empiezo a observar y les pregunté, y ustedes qué hacen aquí, ellos observaron ambos y me observaron y se sonrieron y me respondieron lo siguiente, estamos aquí porque tenemos un propósito que cumplir, yo les dije, sí, y cuál es ese propósito que ustedes tienen que cumplir, ellos me dijeron, estamos por el propósito de que tienes que conocer el cielo y el infierno y no nos vamos a ir hasta que todo esto acontezca, yo les dije, está bien, pero el cielo y el infierno, yo quisiera solamente conocer el cielo y el infierno, no, y ellos se sonrieron y no me hablaron más, pero ellos permanecieron allí y no se fueron, no se alejaron, terminamos la oración y yo lo seguía viendo y era como estarlo viendo a mi papá, a mi mamá o a cualquier persona que esté conociendo, que los veía donde estaban, veía al Espíritu Santo y era, el Espíritu Santo es un caballero por excelencia, no puedo decir nada en contra de él porque él es el mejor amigo, él es santo y él es omnisciente, omnipresente, podía verlo, como él estaba aquí, era como transparente, resplandecía a la vez y veía que él estaba ahí y su cara pues resplandeciente y veía su sonrisa y su mirada de amor, es que no puedo explicar cómo él es porque no, es más hermoso que los ángeles, los ángeles tienen su hermosura pero el Espíritu Santo es mucho más hermoso que los de ellos y escuchaba su voz audible, era una voz de amor, una voz de, de, de pasión, no sé, una voz inexplicable, una voz de relámpago a la vez y que me decía yo estoy contigo y yo, y yo me forzaba, me forzaba a seguir avanzando porque las pruebas estaban alrededor, estábamos en aquel tiempo viviendo unos momentos difíciles pero a la vez de victoria y ahí estaba yo, señor, haz tu voluntad y el 6 de noviembre pues yendo al colegio ellos estaban ahí, los ángeles me acompañaron en el colegio que estaba en clases pero estaba muy contenta, llena de gozo porque los podía ver a ellos que al momento de que el siervo me dijo que me prepare porque el señor me iba a mostrar el cielo y el infierno me dijo vas a morir y recibir la palabra morir para mí no fue fácil y yo dije ¿cómo me voy a morir? si yo estoy joven me dijo no te preocupes porque el señor va a ser todo perfecto porque lo que él hace lo hace perfecto y él te va a devolver la vida porque solo te va a mostrar esto para que tú vengas y testifiques lo que existe en lo sobrenatural y más allá después de la muerte y eso es lo que el señor quiere que todos conozcamos entonces yo le dije amén pero será que un carro me va a atropellar será que alguien me va a hacer algo y ¿cómo me voy a morir? entonces claro que a mí se me vinieron muchas ideas entonces y el señor el señor me habló ahí a través de él y me dijo que no me preocupe que él tenía todo bajo control y yo dije gracias señor pues el 6 de noviembre como le conté muy hermoso regresando al colegio estaba en mi casa almorcé con ellos hice mis tareas con ellos ellos estaban allí conmigo ellos estaban alabando al señor no me hablaban lo que ellos hacían era decir santo, santo aleluya le daban la gloria honra y alabanza a nuestro padre celestial amén ahí se encontraba el espíritu santo juntamente con los ángeles y yo me gozaba pues le cuento que muchos dicen que el evangelio es aburrido pues eso es mucha mentira del diablo para que aquel que no conoce de Dios no busque su presencia pues yo antes decía eso y una vez conociendo la presencia del señor conociendo al espíritu santo y a los ángeles puedo decir que es mentira del diablo que dicen que el evangelio es aburrido es lo más hermoso que puede haber aquí en la tierra porque cuando yo yo podía verlos yo jugaba con ellos hablaba con el espíritu santo y los ángeles no hablaban lo que ellos hacían era adorar al señor y yo le decía espíritu santo acompáñame a hacer esto y él estaba allí yo podía sentirlo podía verle y podía decir que estaba haciendo el espíritu santo en el momento de orar en el momento de almorzar en el momento de hablar podía ver cuando él se levantaba se ponía de pie le ponía un lugar en donde él se siente porque él está aquí aunque muchos no lo ven pero él está allí y esa relación continúa porque no hay que dejar que esa relación quede atrás porque una vez estar así que alegarme de él no pues de lo que el señor me sacó de todo lo que yo era antes yo le agradezco por su misericordia por todo su amor hacia esta humanidad y hacia mí y el 7 de noviembre cuando regresaba del colegio a mi casa pues yo venía cerca de unos 15 pasos llegar a mi casa escucho una voz que me dice prepárate porque hoy morirás y yo sabía que era el espíritu santo que era el que me estaba hablando porque yo le estaba viendo yo ignoré su voz y yo dije señor no yo no me quiero morir hoy y cuando otra vez me dice prepárate porque hoy morirás pero me levantó su voz me lo dijo más fuerte yo dije señor yo sé que que tú me estás diciendo esto yo sé que eres tú quien me habla yo solo te pido una confirmación y pues y yo quiero decirle señor que que yo te pido una confirmación y después de esto haz lo que tú quieras y ahí yo cedo a lo que tú digas a lo que tú a lo que tú me digas a lo que tú me hables pues yo cedo sin decir no aunque tenga miedo yo cedo porque yo sé que tú estás conmigo y que tú eres real y en ese momento yo le dije señor aquella persona que tú sabes que me dé el mensaje que esté en mi casa en este momento antes de que yo llegue y que me diga que hoy es el día lo que tú me acabas de decir pero juntamente que me dé la hora y yo llego a mi casa como le conté faltaban 15 pasos pero hay algo que el señor sabe nuestro pasado nuestro presente y nuestro porvenir entonces y ella sabía lo que yo le iba a pedir por lo cual cuando yo llego a mi casa el siervo ya estaba en casa cuando ella llegó aquí a mi casa entramos estábamos aquí en la sala estábamos en la cocina fue el momento cuando ella entra y ve al siervo del señor que estaba en mi casa y ella le dice señor le bendiga y el varón le dice Dios te bendiga estás preparada porque hoy es el día que el señor te va a llevar hoy a las 4 de la tarde ella se quedó atónita de ver que el señor le había respondido en ese instante le digo amén pero yo tenía mucho miedo morirme dije no me quiero morir yo como voy a morir no señor tengo miedo mucho miedo temor en ese instante él me dice no vamos a orar para que ese miedo que tú sientes se vaya ahora en el nombre de Jesús y le dije amén y oramos y cuando estábamos orando pues sentí que ese miedo se me fue de mí y no se sentió un gozo inefable algo que que sentía que morirme era lo mejor que me iba a pasar y cuando yo me reí me sonreí empecé a reírme y todos me veían que en lugar de estar triste como antes estaba era un gozo que no lo podía explicar me estaba sonriendo saltando y cantando y en ese momento como vi que había chocolate había tantas cosas que mi papi había comprado yo dije voy a comer algo de tantas cosas y empecé a comer de tantas cosas y dije bueno señor si no regreso pues ya he comido de todo pero al momento sintió un gozo en su corazón y comenzó a comer comió de todo hermano de todo un poquito ella dice si ya no regreso pues ya he comido ya voy llena y todo se me reía y yo le digo le digo a los que estaban aquí en mi casa pues había una joven la cual vivía con nosotros y hay muchos hermanos que llegaron de la iglesia y ellos me vieron y dije ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? en lugar de estar triste estás contenta estás feliz le digo sí porque voy a voy a ver al señor voy a estar con él pero pero no sé si regreso por eso quiero hacer algo ¿y qué vas a hacer? voy a regalar mis cosas y todos me empezaron a mirar vas a regalar tus cosas y mami mi mami sorprendida me vio así así mismo comenzó a regalar las cosas todo lo de ella regaló a las hermanas de la iglesia como ya siempre estábamos aquí reunidas ellas estuvieron aquí y les regaló yo le decía a mi hija si viene no con un propósito si yo regreso vuelta me devuelven todo si ya no regreso pues ahí sí ya se quedan todos entonces me imagino que para una madre es triste ¿no? de que una hija a un hijo le diga eso porque dice que una madre a un hijo lo adora y yo me imagino ¿qué sentía mi mami en ese momento? que yo le dije eso yo estaba contenta y cuando yo le dije eso empiezo a regalar mis cosas mi ropa mi cama mi celular todo pero con un compromiso lo regalo pero si regreso me lo tienen que dar de nuevo entonces y se me sonrieron todos digo porque el señor tiene que hacer lo que él tiene que hacer ¿no? y si no regreso pues ahí se quedan con el recuerdo mío y todos se me reían y yo también me reía pero mi mami estaba así porque yo a nada la había dejado a ella estaba decidida decidida pero como madre me estaba tan triste no es fácil hermano no es nada fácil y yo comencé a arreglar en la casa y yo dije señor será el momento ¿cómo será? yo no lo entendía hermano no lo entendía yo comencé a arreglar mi casa y ellas comenzaron a orar me dice el siervo hermana vamos a orar eran las dos y media de la tarde vamos a orar le digo siervo continúen que ya voy déjenme dejar terminar este oficio y luego empezamos a orar todos me observaron y empezamos a orar y en ese instante yo le dije señor en mi oración señor yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra y tú me dijiste esto yo sé que tú no eres hombre para que mientas ni hombre para que te arrepientas y tú eres real y lo que tú me has prometido se va a cumplir porque yo veo que se está cumpliendo y si yo te voy a fallar aquí en la tierra mejor déjame contigo y si yo voy a hacer tu voluntad tráeme a la tierra pero ayúdame a decir la verdad a prepararme ayúdame a a predicar y a decirle a la gente que se arrepienta señor porque yo no me quiero del infierno quiero hacer tu voluntad y entonces y si no voy a hacer tu voluntad mejor déjame contigo porque no me quiero perder y fue mi oración más pequeñita yo le comenté esto al siervo le digo pero no le diga nada a mi mami que yo le diga esto al señor entonces y él me dijo bueno te lo prometo que no se lo digo ahora pero después que el señor te lleve lo voy a decir y le digo amén entonces y estábamos orando luego hicimos el círculo de oración entre los hermanos que se encontraban aquí y oramos todos unidos siendo las tres y media de la tarde el señor le habló al siervo y le dijo unjalo dice el señor que la unja venga y unja usted entramos al cuarto y lo ungimos con otra hermana nos dio dos minutos hermano en los dos minutos teníamos que ungir todo hermano desde el cabello todo 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 su cuerpo bien ungido y el señor le habla al siervo y le dicen que me tenían que ungir en ese instante me ungió mi mami y una hermana que se congrega en la iglesia y es la hermana Fátima Navarrete entonces y juntamente con ella me ungieron y cuando me estaba uniendo yo con aceite ungido me ungieron y yo sentía que que algo me estaba me estaba cubriendo era como que un cristal que me estaba envolviendo y fue fue algo inexplicable como me sentía me sentía cubierta como con una coraza y yo no podía explicar como estaba cubierta cuando me iban a tocar ya no me pudieron tocar solamente así cuando el siervo entra seguíamos orando las hermanas estaban aquí afuera que la mamá estábamos en el cuarto estaba mi prestón como madre y la otra hermana en eso estábamos orando y le voy a poner la mano no le pude poner la mano ella tenía una cobertura algo la cubría no era normal que usted fuera y la tocara no podía tocar nadie la tocó esa cobertura estaba de la corona a dos pies a una distancia más o menos así entonces no la pudimos tocar y eso fue lo que más me impactó porque yo he visto una administración he estado he administrado hermanos y nunca pues me había pasado esto y ese algo está ocurriendo y comencé a clamarle a darle gracias al Señor pero en el momento yo me sentí alegre hermano alegre la tristeza que había en mi corazón ese dolor que había se fue y yo me sentía alegre seguíamos clamando siendo las aproximadamente iban a ser a las cuatro de la tarde hermano cuando ella y mi hija cayó en risa cayó en su estado en oración que estábamos haciendo pues ya sentí que la respiración se me estaba yendo que no podía respirar igual que antes como lo hago ahora que me dolía mucho mi abdomen y también mi corazón y la sangre se me estaba durmiendo y sentí un dolor tremendo de mi cuerpo y lo único que le dije fue Señor dame fuerza dame fuerza y mi oración era dame fuerza Señor porque yo ya no podía yo ya no sentía fuerza las fuerzas se me agotaban y cuando miro hacia el cielo en lo espiritual no abrí mis ojos sino en lo sobrenatural miro hacia el cielo y veo que el cielo se empezó a abrir y como se abría el cielo y veía que los ángeles no había ni dos ni diez sino que millones se reunían y en medio de millones de ángeles había una luz en medio de ellos en la cual podía observar que sobrepasaba diez mil veces más que el sol y ese Señor eres tú quien viene ahí al momento que cayó la volvimos a parar queríamos comprobar ahí si la pudimos coger la cogí y ella no pudo y ella la uní las palabras que ella decía era or no tengo fuerza mamita no tengo fuerza y un dolor en esta parte primero el dolor del corazón y después del corazón encerrado en esta parte de la vida y nosotros estábamos orando era clama y clama al Señor y en ese momento fue cuando ocurrió todo que el Señor le hizo la vida nunca ni había visto morir a una persona y yo decía yo no jamás quiero ver y siendo una sierva del Señor decía nunca quiero ver morir a una persona y en ese momento me tocó estar sola que fue lo que más de ver cuando mi hija estaba agonizando no fue nada fácil era algo de ver cuando ella podía hablar ya las últimas palabras no se le entendía ya la última se quedó yo venía le ponía la mano en su cara le puse un espejo para que si ella podía respirar ya no respiro y se quedó ahí un suspiro llegó como que y ahí se quedó yo vi en el momento lo cogí le toqué estaba todavía caliente normal recién cogí una sábana y le tiré en su pecho hasta que al lado de la bruja sin ser y se puso y al ratito se comenzó a poner el hada se puso el hada el hada se fue poniendo el perro se le hizo todo para atrás como cuando una persona había morido en total y se puso el hada venía bajando yo sentía que mi cuerpo se moría que mi cuerpo se moría cuando más se acercaban ellos sentía que ya no estaba aquí que ya que ya estaba saliendo yo que ya no era yo ya no estaba viva ya estaba como muriendo estaba agonizando mi cuerpo cayó al piso cuando mi cuerpo cae al piso pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles y en medio de ángeles había aquella luz que sobrepasaba el reflejo del sol y cuando fue algo muy difícil que algo se desgarró de mí y era el alma y el espíritu y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso y yo y yo de nuevo me veo acá y me pregunto señor que está pasando pero me lo pregunto llorando gritando desesperada porque era algo inexplicable señor que me pasa que es esto en ese instante yo veo mi cuerpo y quise tocarlo agarrarlo y quería entrar nuevamente a mi cuerpo y cuando voy a tocar mi cuerpo era como agarrar el aire no podía no podía tocarlo mi mano se traspasaba y yo gritaba y lloraba y los que estaban alrededor orando nadie me escuchaba y yo señor era algo desesperante ayúdame ayúdame señor hay un momento y ahí llegó mi esposo y seguimos clamando mi esposo se la vio y el señor me dio fuerza y en ese momento no sabía qué hacer cuando yo la vi cuando estaba como quien dice ella cuando está en coma si yo sabía que ella estaba buena no estaba enferma yo quiero un trato de eso solamente le dije al señor que se haga tu voluntad y cuando en ese momento escucho una voz que me dice una voz una voz hermosa la voz del señor esa voz de trueno esa voz de amor me dice no temas hija porque yo soy Jehová tu Dios y he venido hasta aquí para mostrarte lo que te he prometido levántate porque yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo y de pronto yo me levanto me levanto porque estaba ahí arrodillada viendo mi cuerpo que yo no entrar y no poder y me levanto y empiezo a caminar y los ángeles empiezan a abrirse y entonces cuando ellos empiezan a abrirse empieza a salir la luz a reflejar y yo mirando yo miraba y cuando yo miraba sentí una paz desde que escuché la voz el temor se me fue el miedo se me fue y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre ágil elegante un hombre musculoso un hombre que reflejaba un hombre hermoso y miro y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara lo que veía era su cabello hermoso de oro brillante y una vestidura blanca y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía rey de reyes y señor de señores y cuando yo le observe esto empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies y cuando miro sus pies veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante y era muy hermoso y él extiende su mano y yo tomo su mano así entonces y al momento que yo me acerté a él y nos dimos la mano no fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo fue diferente acá ya la mano no se me traspasó no era como estar así no sé porque él es el sobrenatural entonces yo dije ¿qué está pasando? y él me dijo te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real que el infierno existe y también mi gloria te la voy a mostrar para que digas a mi pueblo que se prepare porque mi gloria es real y yo soy real y ese instante él me dijo hija no temas y me lo dijo nuevamente yo le dije tu amor es que yo yo al cielo quiero ir pero al infierno no porque el infierno dicen que es muy horrible y él me dijo hija pero yo estaré contigo yo no te dejaré en ese lugar y te voy a mostrar ese lugar porque hay muchos que saben que existe un infierno pero no temen piensan que es un juego piensan que el infierno es una burla y hay muchos que no lo saben por eso te lo voy a mostrar porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria y cuando él me decía estas palabras pues yo escuchaba sus palabras y veía como lágrimas caían a su lustre y yo le digo señor ¿por qué lloras? y él me dijo hija porque más son los que se pierden y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad y para que tú no vuelvas a este lugar y en ese momento que él estaba hablando se empieza a mover todo se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo y estábamos en una altura y lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro y aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor y cuando esto sucedía pues yo miraba y le digo señor no quiero ir a este lugar y él me dijo hija no temas porque yo estoy contigo y cuando de repente descendimos a aquel lugar así en fracciones de segundo y miro así estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande un círculo muy grande y veo así con puntas y escucho voces millones de voces y siento y siento que que mi piel quemaba siento la temperatura muy alta y el señor que es esto yo no quiero ir a ese lugar porque él me dijo que ese era el túnel del infierno no quiero entrar a ese lugar señor ten misericordia de mí por favor y cuando esto yo le decía pues yo podía respirar un olor nauseabundo un olor repugnante algo que que le día mucho apestaba feo y yo le dije señor no puedo no puedo no puedo ir a ese lugar y él me dijo hija te es necesario que vengas y conozcas este lugar yo le digo por qué señor pero por qué y él lloraba y me decía para que digas la verdad a la humanidad porque se pierde la humanidad se pierde y son pocos los que entran a mi reino y él lloraba y empecé a caminar y cuando él hablaba pues esas palabras me daban fuerzas me animaban y yo seguía caminando y cuando de pronto llegamos al final del túnel y algo que me sorprendió a mí fue mirar abajo del túnel lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas y yo no señor no quiero ir hasta allá y él me dijo hija te entrego esto y era una carpeta muy grande y en medio de ella había hojas era un archivo en la cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro y de pronto me entregó una mina y me dijo hija toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré lo que tú verás y lo que escucharás todo lo vas a escribir como lo estás observando como lo vas a vivir y yo señor yo lo voy a hacer pero yo lo que estoy viendo ya es mucho señor yo estoy viendo como las almas están siendo atormentadas allá abajo estoy viendo como las llamas son inmensas como hay oscuridad y solamente se puede observar llamas señor el tiempo avanzaba y le decía señor que está pasando las lágrimas se le salieron de mi mano lo que más me impactó fue eso estando fallecida se le salieron de mi mano las lágrimas cuando le vi que las lágrimas que venían con una servilleta le secaba sus lágrimas y vuelca le ocurría las lágrimas por su medio le digo al ciervo que está pasando si yo le ponía en espejo para ver si suspiraba y nada le tocábamos el pulso si suspiraba la mano y el estómago nunca nada y lo que está pasando me dice y es que mira lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa es un lugar de tono y ese es el lugar donde ella se encuentra yo lo voy a testificar yo voy a decir que el infierno es real y que el infierno existe pero ella sácame de aquí y me dijo hija pero ni hemos ido a aquel lugar ni te he mostrado nada y ya quieres que te saque de este lugar le dije señor por favor sácame de aquí y empezamos a descender hacia abajo en lugar de que el señor me saque de ese lugar pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar le dije señor no, no, no no quiero ir y me dijo es necesario que veas esto y empiezo a ver a los demonios horribles son demasiado horribles y yo empiezo a observarlos eran grandes habían demonios gigantes pequeños y de todo el tipo de calada los demonios observé como ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable de su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos y le digo señor por qué corren así y qué es aquello que llevan entre sus manos y me dijo hija ellos corren de esta manera porque saben que el tiempo se les acaba porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad y en especial a mi pueblo y cuando él me dijo y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad porque cada demonio tiene su nombre y entonces y a través del nombre que ellos tengan pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra y él me dijo ellos están saliendo a la tierra para traer y echar a la humanidad a este lugar y cuando esto aconteció el señor llorando y él lloraba mucho todo el tiempo estaba llorando y pues y él lloraba yo también lloraba porque estar viviendo en ese lugar no era fácil algo muy diferente es contarlo contar lo que uno experimentó y algo muy diferente a lo que tú escuchas a lo que yo te cuento es vivirlo porque el vivirlo es tan difícil es algo inexplicable en aquel momento no acudí a las autoridades no acudí ni a donde los médicos por una razón señor yo espero 24 horas si hasta la 24 horas mi hija no vuelve hay acudiendo doctor pero no fue así antes de las 24 horas el señor y luego el señor me dijo ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? yo le dije sí señor me llevo a una celda donde pude observar a un joven a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada y pues esta celda estaba enumerada y lo que yo veía eran números pero no entendía estaban como como al revés aquellos números y yo veía una placa muy grande en aquella celda y luego que empiezo a ver al joven el joven tenía el 666 en su frente en su pecho tenía una placa grande incrustrada era incrustrada en su piel algo que que los gusanos no le hacían nada algo que la candela la llama no le podía quemar y este joven gritaba y decía señor ten misericordia de mí sácame de este lugar perdóname señor y él lloraba le pedía al señor que le saque de aquel lugar en ese instante el señor le dijo ya es tarde es demasiado tarde yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte y en ese instante yo le digo señor porque él está en este lugar algo que me lastimó mucho al verle que él yo le conocía y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios y de pronto se alejó de los caminos del señor por preferir el alcohol por preferir la droga y irse al mal camino entonces no prefirió el camino del señor y el señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer y entonces entonces